Hay un gran problema cuando estamos negociando con un narcisista. ¿Cuál es? Uno espera dar y también espera recibir, ¿o no? Pero estamos buscando algo de mutuamente aceptable. Ahí está el problema. Yo te voy a mostrar cómo, cuando estás negociando con un narcisista, si eso es, esperás lograr algo que sea mutuamente aceptable, tenés que tener un trabajo extra. Tenés que hacer un par de cosas extras porque no es tan fácil. No te van a dejar. El problema es simple. Ellos no tienen la empatía que tenemos la gente normal. No, no tienen empatía. Ellos están muy focalizados en ese ganar, ganar. Ellos ganan a toda costa. O también, lo que les pasa es que no están tan cómodos con los cambios. ¿O no? Los cambios no son las cosas favoritas de ellos. Especialmente cuando ellos creen que vos querés que ellos cambien. Y lo único que estás haciendo vos es decir, hacemos un trueque, yo te doy esto, me das tal cosa. ¿O no? Pero bueno, por eso te digo, pensemos bien, cuando vos entiendas, cuando vos veas estos factores que actúan en la negociación, que actúan en una discusión con un narcisista, vas a decir, bueno, entonces vas a tomarlo de una mejor forma y vas a tratar de lograr estos puntos para lograr un acuerdo mutuamente conveniente para ambas partes. ¿Qué son los que estamos buscando? El consejo mío que te voy a dar acá en este video para que lo veas es, primero te voy a mostrar varios factores que quiero que te prepares, que quiero que los tengas en cuenta antes de esa reunión. Vamos a prepararnos, te voy a mostrar esta hoja, cómo uno se prepara para lograr una mejor negociación. Vamos a ver los tiempos y el control y vamos a ver los objetivos claros. ¿Te parece? Paro, entonces poneme tus comentarios acá y decime qué es lo que más te sirve de estos videos. Me interesa muchísimo saber y estamos continuamente poniendo nuevos videos. Así que veamos, un narcisista sabemos que es una persona difícil, por eso suscríbete al canal nuestro para recibir más información sobre ellos. Lo primero que quiero hacer es decirte, hace una lista, una lista de cómo te provoca ese narcisista. O si no lo conoces, qué cosas te van a provocar, qué cosas has escuchado de esa persona que te puede llegar a molestar. ¿Por qué? Porque durante la negociación se va a dar que te van a hablar de tu carrera, que te van a hablar de tu peso, que te van a hablar de tu madre, que te van a hablar de alguien, que vos sabés que eso te provoca, que eso te activa. Entonces tenemos que saberlo de antemano. Acuérdate de esto, esto es muy importante. Yo tengo cientos y cientos de negociaciones con esta gente. Por favor, cuidado. Cuidado que es distinto cuando yo voy a una negociación sabiendo que me vas a hablar de mi país, que me vas a hablar de esto, me vas a hablar del otro y me va a afectar, a que yo no sepa, no me acuerde, esté en la mesa, esté discutiendo y me hablen de mi país, y me hablen de mi madre, y me hablen de mi carrera, y me hablen de esto que me ponga mal. Entonces, punto número uno, esa lista de factores tenemos que tener en cuenta. Segundo, quiero que te prepares una lista, ¿no? De cuáles son los puntos a resolver que quieres discutir. En cuanto estés en la preparación, yo te vas a dar cuenta, es muy simple. Pero esta lista, una lista especial, que yo te quiero insistir en que, en que cuando vos estás en una discusión, y vas a ver que te vas a ir por las ramas, esos son especialistas en hacerte ir por las ramas, por esto, por lo otro, es drama, 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 ¿o no? Poneme tus comentarios acá, quiero escuchar tus comentarios, decime si no es drama, drama, drama con los narcisistas. Entonces, poneme tus comentarios, inscribite al canal nuestro, ¿no? Para ayudarnos a que haya más comunidad. Tenemos que aprender, tenemos que aprender todos juntos de esto. Entonces, acuérdate de esto, no te desvíes, mantenete en tu punto, no te dejes prestar esos engaños, esas mentiras, no, mantenete en eso. Pero para eso, yo siempre me preparo una lista, al margen de esta hoja que te voy a enseñar, tengo la lista de puntos, si nos estamos yendo por las ramas, vuelvo a tal punto, vuelvo a tal punto, vuelvo a tal punto. Son varios puntos que vos querés irte cuando te vas, cuando te das cuenta que te vas. Bueno, está bien, lo discutamos más tarde, sigamos acá. Porque drama hay y arrolete. Ok, la tercera lista que quiero que hagas es lista, que todo está muy relacionado, pero ¿qué listas te molestan? Por ejemplo, las cosas que ya has discutido, ¿cómo te voy a explicar? ¿Viste cuando te dicen ¿Quién te enseñó a hablar? ¿De dónde es ese acento? Oh, no entiendo ese acento. Cosas que vos sabés que es narcisista, vos sabés que lo van a hacer, vos sabés que lo buscan y no lo hacen para clarificar, sino lo hacen para desfocalizarte. Entonces, prepará, mirá, me puede preguntar esto, la otra vez me preguntó tal otra, me preguntó esto. Y viste, y en vez vos, por ejemplo, yo me acuerdo, había uno que me decía, ¿De dónde es tu acento? No, no, no te sigo, ¿no? Estamos negociando acá en Estados Unidos. Y yo decía, mirá, yo tengo acento, pero hablo dos idiomas, ¿no? Y, ¿sabés qué? Yo ya aprendí eso, no sirve, no sirve. ¿De dónde es tu acento? ¡Argentina! ¡Me encanta! ¡Soy argentina! ¿No? Ya está. Y seguí, seguí, ¿no? No, no hace falta. Yo antes me enganchaba y es un error, es un error. Entonces, hagamos eso, ¿cuáles son las cosas que te, que te pueden molestar? Armar esa lista. Entonces, factores que te provocan, ¿no? ¿Cuáles son los temas a discutir? ¿Y cuál es esa lista? De que te van a molestar, que te, no te provocan, pero te van a molestar. Lo que te provocan es, te agitan a discutir. Esto es, ¿qué te puede? Entonces, parecen buenos, pero vos sabés que no. Entonces, te digo de la lista, este punto 4, para que sigamos. Esta lista, ¿no? Tenés 10 preguntas, está acá abajo, en esta hoja. Tenés 10 preguntas, que es fundamental que te prepares. Con esta gente es fundamental que te prepares. Dos cosas, de todos mis videos, quiero que vos tengas en cuenta. Primero, vos no sos una víctima, porque tenés que negociar, o tenés que trabajar, o te casaste, o tú, viste, con un narcisista. No sos una víctima. Nosotros no somos víctimas. Las víctimas son para otro canal. Si vos te crees víctima, andate en este canal. Acá no queremos víctima. Acá queremos asumir. ¿Cómo lo asumimos? Nos preparamos, y lee el libro mío. Lee, nunca temas negociar. El primer editor que yo tuve, lo tuve que echar, porque él quería sacar todo, quería cortar, y no. Yo hace años y años, años, más de 26 años que vengo en negociación, que sé de esto, que trabajo para ello. Y las negociaciones que a mí me llaman es porque negocias con gente difícil, psicópatas, narcisistas, egoístas, selfish, lo que sea. En fin, en fin, por eso, lee el libro, nunca temas negociar, lo podés conseguir en Amazon. Y baja esta hoja, está acá, es gratis para vos. Bajala, y prepárate, prepárate, tenés que tener una preparación, tenés que darte cuenta cómo vas a actuar, cómo vas a interactuar con eso. Estos son todos los pasos de una preparación. Una negociación normal, tenés esta hoja, bárbaro, no hay ningún más problema, pero una negociación con un narcisista, tenés que ver cómo emocionalmente vamos a actuar. Por eso, te decía estos otros tres puntos. En el libro, en nunca temas negociar, en este libro, vas a tener esta misma hoja, tenés todo, y yo te explico paso a paso y todo un capítulo y tenés 110 preguntas para hacer y no engancharte en otros temas. Que ese es lo que te provoca en ellos. No, no, todos sabemos, ellos te provocan en eso y ese es el problema que no tenemos que caer, por favor. entonces, el quinto punto que quiero que prepares es el tema del marco, ¿no es cierto? ¿Dónde lo vas a hacer? Y el tiempo que le vas a dedicar a esa negociación. Si pasa el tiempo, nos reunimos en otro día, descansa, no te enganches a seguir, a tratar de terminar. Y el lugar, ¿por qué lugar? te digo, mira, el lugar puede ser extraordinariamente importante, porque muchas veces utilizan que va a entrar gente, que va a hacer esto, que se quieren hacer los importantes, que quieren hacer tal cosa, que te quieren hacer ver el auto, que no te interesa, que te quieren hacer ver la secretaria, que no te interesa, que te quieren hacer ver todas esas cosas. Entonces, prepara, fíjate, a lo mejor vos pones el lugar, vos coordinas el lugar y que eso lo puedas controlar vos. ¿Por qué? Porque vos sabes que a ellos no les gustan los cambios y van a hacer cambios para que vos tengas cambio, para que vos te veas afectado durante la negociación y eso le beneficia a ellos. El tema está en que no queremos ser afectados y eso es lo que quiero que vos tengas en cuenta. Muy importante y mostrar como otro punto, anótalo, toma nota y poneme tus comentarios acá. Fíjate esto, no te das cuenta que muchas veces cuando todo te pasa por encima se cansan porque como yo te decía yo les contestaba pero he aprendido a no contestarle. Que me pasen por eso bueno, está bien. Tengo acento que barro, ¿qué quiere que haga? Ni siquiera que quiere que haga. Tengo acento o bueno, listo, sigamos, sigamos, seguí, seguí en el mismo tuyo. En el libro acá tenés un proceso. Yo creo que la única, porque no somos víctimas, ninguno de nosotros, vos no sos víctima, yo no soy víctima, no somos víctimas, nosotros tenemos que saber qué cosa. Algo muy simple, tener un proceso de negociación, lo tenés acá, tenés siete pasos. Teniendo un proceso, uno se focaliza en el proceso y uno no es víctima. Me focalizo en qué voy a ir haciendo, cómo voy a ir trabajando y ya está. No hay más tutía. Entonces prepárate en eso. Otro punto que te quería dar, punto siete, tenemos que ser claros, tenemos que ser concisos y tenemos que ser breves. Anota, claro, conciso y breve. Claro, conciso y breve. Siempre, toda negociación con un narcisista soy claro, soy conciso y soy breve. Hay que extender las cosas. Quieren que le explique mis preguntas, quieren que le explique la explicación de mis preguntas. No, en otra cita, porque te desgastan. No te olvides que el trabajo de ellos es desgastar. Entonces a eso es lo que yo quiero atacar y decir, no, no nos vamos a dejar desgastar, vamos a seguir, nos va a pasar por arriba y vamos a seguir lo nuestro. Vos te das cuenta por qué yo te decía al principio de que te prepares esa lista, esa lista donde vos tenés, cuando yo me desvíe, voy a ir a tal cosa. Yo estoy negociando un auto, cuando yo me desvíe, ¿no? De que mi auto tiene esto, porque ellos empiezan a criticarlo, qué sé yo, yo digo, bueno, ¿cómo me vas a pagar? ¿Cómo me vas a pagar? No, porque tu auto tiene esto, porque esto, porque el otro, ¿cómo me vas a pagar? Porque el árbol, tienen siempre, había un árbol que tiraba la hojita y esa mancha y esto, lo otro. Tienen todo eso que te pase por arriba. Acordate, lee mi libro, Nunca temas negociar, pero la única solución no es que vos aprendas todas las mañas que tiene esta gente, la solución está en que vos aprendas algo que es importante para vos, que te haga crecer, que es aprender a negociar, ser mejor en esto, porque es una habilidad que te va a servir para todo el resto de tu vida. Por eso, vamos ya mismo a ver otro video para aprender a negociar. Vamos ya.